Este informe de último momento, un fuerte accidente se ha registrado en el sector de San Pedro Sula entre dos rapiditos y hay personas heridas, Ernesto, adelante con usted. Último momento. Último momento. De la empresa Choloma y la... Choloma también la otra, ¿no? Cortés. De la empresa... ¿De qué ruta? Miren, herido, miren. ¿Usted es conductor de algún de los búhos pasajeros? Soy ayudante, Barón. ¿Ayudante? ¿De qué empresa? ¿Cuál de los dos? 17 Choloma. ¿Cómo fue? ¿Venían peleando rutas? No, no, no. El Chilcal. El Cítul viene abajo, viene para abajo y no hace el alto. El Cítul tiene que ser el alto. Tiene que ser el alto. ¿Ustedes van en la preferencia? Van, sí, exactamente. Bueno, miren, se fueron, casi le meten a esa casa, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿todos hay heridos aquí? Hay varios heridos, ¿verdad? Yo lo traigo cuatro pasajeros. La mayoría de heridos son del Cítul. Del Cítul. Bueno, miren, aquí hay varios heridos. Se le hace un llamado urgente. Si están monitoreando HCH a las ambulancias del 911, de la Cruz Roja Hondureña, Cuerpo de Bomberos, COPECO. Quien pueda venir aquí, porque aquí puede observar. Usted, miren acá. Vámonos acá, miren. Hay hasta una muchacha tirada allá. Una muchacha que dicen que se está desangrando en este momento. Miren, ah, miren. ¿Cómo? Hay una trabada adentro también, miren. Bueno, ¿por dónde empezamos? Aquí. ¿En cuál de las dos unidades viene usted? Primera. ¿En la Cítul? ¿Y usted para dónde? ¿Usted ve la misma unidad? Sí. ¿Iban a trabajar? Sí, a trabajar, hijo. Sí. Bueno, miren, caballero, aquí cómo está, miren. Eso es lo que podemos observar aquí. Hay varios heridos. Es urgente una ambulancia. Atención, atención. 9-11, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, COPECO, Barrio Paz, Barahona. Cantarito, ¿qué dirección estamos aquí, Cantarito? Cantarito, dirección exacta aquí. Aquí es 14 Calle, 9 Avenida. 9 Avenida, Barrio Paz, Barahona. Entre 13 y 14 Calles. Allá hay una muchacha que está... ¿Qué está atrapada? 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 ¿Llamaron a la ambulancia? Sí, sí, la llamaron. Espérate, yo no quiero entrevista porque... No, no está saliendo en cámara. No está saliendo en cámara. Sí, hace más de una hora. ¿No tiene aquí cerca? Y ahí a media cuadra. ¿Cuál de los dos tuvo la culpa? El de allá. Hace media hora están llamando a la ambulancia. Y no vienen todavía. Bueno, así que esto es urgente. Una muchacha que está acá. Bueno, transmitimos en vivo y en directo en este momento. Aquí está una muchacha que está atrapada. ¿A dónde es? ¿En este vehículo? Bueno, miren. Don Eduardo, se le hace un llamado a Don Eduardo. Al 911. Urgente. Urgentísimo. Miren aquí la muchacha. Está atrapada. No puede salir. Miren. Bueno. Último momento. No puede. Bueno. Bueno, miren. Esto es lo que está sucediendo aquí, Don Eduardo. Televidente. Hay más de unos 20 heridos aquí aproximadamente. Unos 20 heridos entre estas dos unidades. Una del rapidito, una de la empresa Citul y otra de la empresa Choloma. Que han tenido este fatal accidente aquí. Así que urgente el llamado a los servicios de asistencia a diferentes ambulancias. 9-11, Cruz Roja, Copeco. Que puedan venir aquí al barrio Paz, Balaona. Porque reportan varios heridos. Personas que están sumamente graves en este momento. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora en Tegucigalpa. Bien.